Bienvenidos al canal del Tio Chito y el video número 330 lo dedicamos a la casa de Mickey Mouse. En esta ocasión vamos a hacer el unboxing review de los tres primeros tomos de la nueva colección de Milenio que tiene un libro y una figurita de este programa de Disney Junior. Así es que iniciamos. El tomo número uno tuvo un precio de 200 pesos y contiene el coleccionador, el libro y la figura. Arrancamos con el coleccionador que sabemos que son de metal. Y chéquense, de abajo para arriba tenemos Disney Junior Mickey que es el canal donde sale la casa de Mickey Mouse. Tenemos la silueta de Mickey con varios de los personajes y escenas que han salido en ese programa. Y pues bueno, en la parte de arriba tenemos aquí la agarradera y este brochecito para abrir el coleccionador. ¡Oh! Tenemos ¿cuántos espacios? Tenemos 4, 8, 9, 10, 11. Y bueno, en la parte de atrás no tenemos nada. Ahora pasamos a este que es el libro. El primero tiene como título Los Amigos Superhéroes. Aquí tenemos varios detalles en color dorado, al igual que este que es el lomito del libro. Dice Los Superhéroes. No, Los Amigos Superhéroes. Y bueno, en la parte de atrás te viene la reseña de qué se trata esta historia. La portada y contraportada son de pasta gruesa. Tiene 16 páginas y todas son a color. Y ahora checamos la figurita. Pues es el protagonista. Se trata de Mickey Mouse. En esta ocasión en su traje clásico. Que tiene aquí su zapatito amarillo, su short rojo, sus guantecitos. Bueno, pues este es el primer tomo. Ahora vamos al tomo número 2. Y déjenme decirles que a partir de este tomo solamente se incluye el libro y la figura por un precio de $180 pesos. Me encantan estos colores que tienen los cuentos. Y estas portadas que están además de coloridas con unas versiones nuevas de nuestros personajes. El segundo cuento es el super concierto de Mimi. Entonces ya se convierte en cantante. Igual, tonitos dorados aquí y acá. Y aquí vemos parte de la historia. Y pues bueno, obviamente la segunda figura tiene que ser Mimi. Y ¡ay, qué linda! También la vemos en su traje clásico. En esta ocasión en color rosa. Tiene su zapatilla, su vestido con algunos puntitos blancos. Al igual que su moño. ¿Qué tal esas pestañotas? Y por si fuera poco, una pose muy coqueta. Ella sí, muy coquete. Pues aquí tenemos el tomo 2 con Mimi. Y aquí tenemos al buen Donald con su cuento el gran concurso de la calabaza. Y es todo un granjero checando sus semillas y preparándose para competir. Obviamente la tercera figura es Donald. Aquí está. Todos vienen con sus colores y sus vestuarios clásicos. Con su saquito o su traje de marinerito, ¿no? Con todo y gorrito, moñito y en color azul. Ahí está. Las bases son doradas. Pues aquí tenemos al buen Donald. Pues vamos a poner nuestras figuras en el coleccionador. Aquí la primera tiene que ser Mickey. Eso, muy bien. Después tenemos aquí otras orejitas. Mimi. Vamos ahora con el buen Donald. Ahí está, muy bien. Son las tres primeras figuras. Sobrinos, muchas gracias por habernos acompañado en este video. Y como siempre, les vamos a agradecer su like, que se suscriban a este canal y que compartan este video. Y estén muy atentos porque vamos a tener los siguientes tomos para completar nuestra colección. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.